La comunidad de las tumbas en Barú de Pérez Celedón fue el escenario de la cuarta jornada de los Juegos Distritales 2019, que organiza el Comité Cantonal de Deportes del Valle del General. Sábado y domingo se realizaron actividades donde se impulsó el deporte y al mismo tiempo se colabora con la comunidad. Que ustedes tengan hoy un día recreativo acá en el pueblito de las tumbas. Sí, ahora que usted dice, yo fui uno en ese tiempo, en el 2003, que entonces se iniciaron las distritales, fue experiencia nueva, un nuevo comité de deporte en ese tiempo y un nuevo consejo municipal, pero de ahí para acá ha venido dándose esto de año a año en diferentes pueblos, en todos los distritos. Entonces, como les repito, fue una experiencia que se inició y a estas alturas creo que ha sido muy importante porque las comunidades se benefician con el dinerito que se hace en esos dos días y la recreación que se le tiene en cada distrito, en cada año, para mí es bonito, es importante. La próxima jornada de las distritales será en Tambor de San Pedro el 11 y 12 de mayo. La próxima jornada de las distritales será en las distritales será en las distritales será en las distritales.